¡Ay, Dios mío! ¡Mira nada más que salvar la paz y caballeros! ¡Cristo de lucha! ¡Me fui! ¡Me fui para olvidarte! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Van y se ayunen la segunda impulsión! ¡Llegó la Zompa! ¡Mira! ¡Llena de hermosas sabores, Charlie! ¡Hermosa, brillan y chula! ¡Salí con mis amigos! ¡Salí con mis amigos! ¡Salí con mis amigos! ¡Sali con mis amigos! ¡Sali con mis amigos! ¡Sali con mis amigos! ¡Qué tal! ¡Ihhh! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Sí! No te lo puedo creer El sonido al patrón Olvidar de mi gusto ahí El tomazo es cuando no me te creer No te lo puedo creer La vida me da sorpresa Pero ahora Internacional Chavos Todos los mal pagados Haga bronca Son los mal pagados El bronco, la sombra Por eso tocan a todos los días y donde sea Chavos Chavos El banana es pati La banda de la sombra Chavos Las hermanas Díaz Isabel Chané Y las frases de baile de cumbia Salí con mis amigos Y canales parranderos Y a la venerosa Somos de chat Y a bailar y a emborrachar La sombra La chiquita Marcia la vio El cuadro de la mano cigosa Tomando algunos tracos La noche fue pasada Esa noche gris Y vaya que sorpresa Que me estaba esperando El taquechi A veces sí A veces no No siempre se puede Mi chica A sensación la chiqui Cariño La pelea No te lo puedo creer Y el Internacional Tigre De Santa Julia Es el Yo tengo Sí No te lo puedo creer Mi amiga Brin Calvario La vida te da sorpresa Ya lo ves No te lo puedo creer No te lo puedo creer Fui para olvidarte Y justo ahí Yo te encontré No te lo puedo creer No te lo puedo creer La vida te da sorpresa El chupo Toda la fuerza ebria Sí, soy, sí, soy, sí, soy Hasta ahí nada más La sombra Qué bonito tema mis amigos La música desde la Argentina Para ustedes se llama Se llama Se llama Si tú no me voy Para olvidarte